Y arriba me están mirando con recelo Dicen que tengo en los labios mucho vuelo Que no mido mi palabra en su rasero Porque hablo lo que me toca Dicen que quemarán mis alas Mi semilla descarriada y mi boca Pero yo miro mi pueblo y no mi ombligo Las verdades siempre tienen mucho filo Si la vida trae medallas o agonía Yo solo quiero un futuro jurado de hipocresía Pero eso se ve muy lejos todavía Y si no le doy al mundo sus realidades no estoy vivo Y sé de lo que les hablo he visto el frío He visto el hambre Héroes y estrellas que hunden su huella en el olvido Y si no les canto La escena de los diarios no me creo Prometo no decir más que lo que veo Pues la vida guarda Una cura de humildad para los falsos credos De arriba me están mirando sin dulzura Se va frotando las manos la censura Y entre tanto mal agüero y desconfianza No prescindo de alegrías Ni me empapo de armadura Pero que le voy a hacer La vida es dura Y si no le doy al mundo sus realidades no estoy vivo Y sé de lo que les hablo he visto el frío He visto el hambre Héroes y estrellas que hunden su huella en el olvido Y si no les canto La escena de los diarios no me creo Prometo no decir más que lo que veo Pues la vida guarda Una cura de humildad para los falsos credos Falsos credos Ya lo verán